Con toda nuestra fe y confianza en Dios, acudimos a su santo nombre, para que sea su divinidad la que nos guíe hacia la salida de este embrollo financiero. Porque con Dios a nuestro lado, no habrá problema que no podamos resolver. Señor, acompáñanos a elevar nuestra petición. Esto es Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Padre, hoy vengo en oración a Ti, con la angustia de estar sumido en deudas, que me están causando mucho estrés y angustia. Tú sabes las circunstancias y las malas decisiones que me llevaron a esta situación. Pero te quiero pedir que intervengas y me ayudes, para encontrar una solución que devuelva la tranquilidad a mi hogar y el reposo a mi alma. En el nombre de Tu amado Hijo, Jesús, te entregamos nuestras peticiones y te agradecemos profundamente la respuesta que ya les has dado. Amén. Oración para pagar deudas y atraer abundancia Dios, Padre y Madre Celestial, Dios clemente y amoroso, te ruego que bendigas con Tu abundancia a mi familia y a mí. Sé que Tú reconoces que una familia es más que sólo una madre y un padre, una hermana y un hermano, marido y esposa, y que todos los que creen y confían, obtienen todo cuanto piden, si es para el bien de sus almas. Yo te pido, te suplico desde el fondo de mi corazón, que permitas cancelar todas mis deudas, monetarias y espirituales. Sé que sin Tu ayuda no podré librar esta necesidad. Me arrodillo ante Ti suplicante, prometiendo hacer todo lo que está en mí, para salir adelante en este problema que tengo. Te envío esta oración de petición y de bendición financiera, para que vuelques Tus bendiciones, no sólo para mí, sino para la persona que escucha y comparte este mensaje. Es el poder del rezo unido en fe, lo que sube en petición a Ti, y baja en bendición hacia nosotros, vislumbrándose en lo que pedimos. Porque todo el que cree y confía en el Señor, obtiene lo que pide, porque confía en plenitud. Te agradezco de antemano Tus bendiciones, Padre, sé que mi petición ha sido escuchada. Madre de Dios, intercede ante Tu Hijo Santísimo por nosotros, y libera de deudas y cargas a la persona que escucha, así como a mí también y a quien lo comparte. Te lo pedimos humildemente postrados ante Ti, confiando en Tu gracia bendita. Lanza Tu sabiduría divina, para que yo pueda ser un buen administrador, sobre todo lo que me brindas. disuelve mis deudas financieras, por Tus santas llagas te lo pido. Sé todo lo maravilloso y poderoso que eres, y cómo consuelas al afligido. Permíteme de ahora en adelante, andar por el camino de Tu Palabra. Cuídame bajo Tu manto, y permíteme obtener lo necesario para mí y para mis seres queridos. Sé que quien pide con fe, cosas grandes y maravillosas observa, y Tú los socorres con inmensas bendiciones. Confío ciegamente en Ti, y bajo Tu amparo me inclino. Te doy gracias, porque sé que me has escuchado, y por las bendiciones que están por venir. Amén, Amén, Amén. Pon en mano de Dios tus preocupaciones, y refuerza tu confianza en Él, por medio de la oración. Te invitamos a repetir esta oración durante diez días, con mucha fe y confianza, en que Dios moverá las piezas necesarias, para que encuentres una salida. Finalicemos nuestra oración acompañándola con un Padre Nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les agradecemos formar parte de esta comunidad, y alentarnos día a día a continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial, que deseas elevar a Dios Todopoderoso, con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video, y asimismo, realiza una oración, por todos los hermanos que han dejado su petición antes. Para que de esta forma, nuestra voz colectiva sea escuchada, y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. Por eso, si tú conoces a alguien, que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video, para que al igual que tú, ellos puedan acercarse a Dios, y puedan pedir su intervención y ayuda, para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta bella plegaria de amor, por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta, con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que este video sea más difundido, y nuestro mensaje, pueda llegarle a muchas más personas. Finalmente, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad, Palabra del Señor, Dando clic en el botón rojo, y activando la campanita, para que YouTube te notifique de inmediato, cuando una nueva oración es publicada en el canal. que Dios te acompañe en este bello día, y que cubra con mil bendiciones tu camino, y recuerda compartir diariamente, la Palabra del Señor.